El 83% de los actuales alcaldes de Honduras buscan la reelección de los 298 municipios. 247 alcaldes quieren seguir presidiendo sus municipios, según la Asociación de Municipios de Honduras AMON. El 83% de los 298 alcaldes de Honduras buscan reelegirse en las primarias de este 14 de marzo, entre las personas que buscan presidir las ciudades y municipios más importantes de todo Honduras, figuran abogados, periodistas, maestros, comerciantes, ingenieros, médicos y hasta exfutbolistas. Sin duda cuando uno observa que casi el 100% de los alcaldes actuales, de los diputados y diputadas, van a buscar la reelección, aquí es dos puntos. El primero es que teniendo las mismas personas vamos a tener lo mismo, es decir, la misma pobreza, la misma desigualdad, los mismos conflictos, la misma corrupción. Y aquí lo que necesitamos es un cambio. Y el segundo punto gran importante es, por eso necesitamos reformas electorales profundas. Eso genera desigualdad dentro de la competencia electoral, porque imaginemos que alguien que desee participar, ¿cómo va a competir con alguien que ha ganado por cuatro años más de 100.000 lempiras? Y puede andar dando bolsa solidaria. Entonces son elementos que también debemos de combatir la pobreza, cambiando el sistema político del país. En el caso de los alcaldes, la pandemia y las tormentas tropicales se desnudó su inoperancia. De muchos y la poca transparencia en manejo de fondos, ya que el informe presentado este mes de marzo, revela que la mayoría de los alcaldes que buscan reelegirse están aplazados. Ser enfático y claro es decirles que realmente la obligación es el cumplimiento estricto de la ley. Tendrán que hacerlo todo lo que está a su alcance para poder cumplir con lo que la ley ya manda. Usted dice eso es lo que debe hacer todo funcionario público, y ahí llámese ministro, llámese alcaldes municipales y cualquier otro que está en la obligación de poder rendir, de ser transparente en su actuar y rendirle cuentas a la sociedad. Las autoridades de sociedad civil e instancias de investigación piden a la población hondureña saber escoger sus autoridades y que este 14 de marzo apliquen el voto de castigo a los que no le hacen el bien a Honduras. CNA está investigando todos los actos de corrupción que puedan haber participado algunos funcionarios actuales o exfuncionarios y no descartamos continuar revelando nombres de algunas personas que participaron en actos de corrupción y que hoy están aspirando a cargos de elección popular. Recuerde que su voto es su voz, por lo tanto, sepa a quién va a poner a representarlo en los próximos cuatro años. Si usted elige las mismas personas, los mismos rostros para los próximos cuatro años, no espere cambios en nuestro país. Con las imágenes de Alan Velázquez y la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres Sable como habla Televisión Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!